¿Cuáles son los efectos de la contaminación que está suscitando actualmente dentro de la zona de influencia minera son varias? Una de ellas, por ejemplo, es la muerte de animales constantemente. Cuando uno vende su carnero en Cusco, preguntan en Cusco, ¿de dónde es tu carnero? Si alguien dice que es de cotabambas, no, no compramos carne de cotabambas, no nos está beneficiando casi nada. En cuanto a la empleabilidad de los jóvenes, no hay casi beneficio a la juventud. O sea, de la zona, la población de la zona, casi en nada está beneficiado en cuanto al empleo. Ojalá que el nuevo gobierno que venga, que nos centre centros de capacitación, carreras técnicas acá en la zona, para que de esa manera la juventud puede capacitarse y pueda de repente conseguir la empleabilidad en la mina. Porque si no están capacitados, ¿de cómo? ¿Qué nos puede emplear? No estamos capacitados técnicamente. Pero sí queremos que vengan centros técnicos a instalarse ahí definitivamente por siempre como Cenati, Texup, Sensico.